¿Sabías que en un puente se teravitia está basada en una historia real? Sí, aunque suena increíble. La famosa aventura de la película está basada en el libro de Katherine Peterson, quien a su vez se inspiró en la experiencia de su hijo, el cual presenció la muerte de su mejor amiga, quien fue alcanzada por un rayo durante una tormenta. Aunque años después, fue el mismo niño quien produjo la película y aportó detalles de su propia vivencia, para darle esos toques de realismo al abordar la superación de un trauma en ese momento de su infancia.